Bueno, en realidad esto surge de acá, de Ushuaia. Me han convocado desde la gente del Ipaus, OSDE, la clínica, San Jorge. Pero más que nada es los médicos que están interesados en lo que es todas las novedades de cáncer de mama. Y entonces lo que organizamos fue que les voy a dar una especie de pantallazo de la patología mamaria hoy, desde la mamografía, desde el efecto Angelina Jolie con los estudios genéticos y las mastectomías. Vamos a hablar de todos los nuevos estudios o nuevos test que hay para cáncer de mama para evitar quimioterapia, lo que se llaman las plataformas genómicas, que son cosas muy muy nuevas que aparecieron ahora. Vamos a hablar de la mamografía, de la importancia de la mamografía anual. Y después de todas estas charlas más médicas, vamos a hacer una especie de ateneo de pacientes. Como un comité se van a presentar pacientes y vamos a tomar decisiones de tratamiento, bueno, para justamente ponernos a hacer un grupo de trabajo y poder trabajar en conjunto, el famoso teamwork entre allá y acá. ¿Qué nos puede decir al respecto acerca de las nuevas tecnologías, de la nueva detección precoz, que es tan importante la mamografía anual, como destacaba al principio? Bueno, ¿qué mensaje podemos llevar sobre ello? El mensaje creo que es bien claro y es lo que digo siempre. Háganse una mamografía una vez por año a partir de los 40 años. Si el médico no se las pide, pídensela ustedes al médico. Es la única que puede diagnosticar el cáncer mama cuando todavía no es palpable y cuando nosotros diagnosticamos así, muy chiquitito el cáncer mama, la paciente es curable. Se cura y la idea es que viva toda su vida y que se olvide que había tenido en algún momento cáncer mama. Tenemos muchas armas en prevención, que tenemos la mamografía, tenemos la ecografía también, tenemos todos los estudios genéticos para las familias que tienen mucha predisposición cuando en la familia hay cáncer de mama, de ovario. Se pueden hacer estudios genéticos como el que se hizo Angelina Jolie y de ahí tomar conductas de seguimiento intensivo, hacer mamografías, hacer resonancias. También se puede hacer conductas un poquito más agresivas como hizo Angelina, pero bueno, eso dependerá de cada caso. Y después también está toda la parte de los cambios en el paradigma del tratamiento del cáncer mama. Porque uno piensa en cáncer y piensa que la paciente se va a quedar pelada por la quimioterapia y no es así, porque casi el 80% de los cánceres de mama no necesitan quimioterapia y probablemente se puedan tratar con endocrinoterapia, con hormonoterapia sola o nada, si son muy chiquitos. Entonces creo que vale la pena el esfuerzo de diagnosticarlos antes. Yo sé que ahora acá en Ushuaia tienen un mamógrafo fantástico, un mamógrafo digital que está en la ALSEC y tiene unas imágenes muy buenas. Yo estuve acá hace unas semanas atrás y estuve viendo las imágenes. Y creo que eso es la piedra fundamental para la detección precoz. Hacerse la mamografía una vez por año a partir de los 40. En cuanto a tecnología, más allá de los instrumentos que cuenta nuestra provincia, a nivel nacional, a nivel mundial, Argentina, en cuanto al avance tecnológico para detectar y para prevenir y realizar tratamientos, ¿en qué puestos se encuentra o está a la altura de tratar una patología de estas características? Bueno, sí, Argentina cuenta con toda la infraestructura y la aparatología y el acceso a tratamientos del primer mundo. Es verdad que hay drogas que son muy caras a veces, pero nosotros acá no hemos tenido problemas en general en acceso para todas las pacientes que lo necesiten. Y además no tenemos nada que envidiar a nivel de tecnología, de mamografías, de ecografías. Tenemos muy buenos médicos, muy entrenados para el informe de estas patologías, para el tratamiento y para la cirugía también.